Hola, soy Pachi Mangado y estoy aquí para participar en este programa o no sé cómo, con esta misión, hablando de la madera como material de arquitectura. En primer lugar he de decir que durante los últimos años, particularmente en España, pero yo creo que de una manera generalizada en el mundo, en la medida que en el mundo no se produjo un paréntesis como el que se ha producido en España, la madera es uno de los materiales que más atractivo tiene para la construcción. Podríamos decir que en España efectivamente ha sido un proceso de recuperación, puesto que durante muchísimos años la madera se ha utilizado muy poco, o se ha utilizado de una manera subsidiaria. Hoy en día por muchos motivos, algunos aducen, y es verdad, los valores ecológicos de la madera, los valores de durabilidad de la madera, los valores de responsabilidad con respecto al medio de la madera, es un material muy apreciado por los arquitectos particularmente. Pero yo añadiría que algunos que siempre hemos utilizado, incluso cuando no está de moda, realmente lo que apreciamos también es los extraordinarios valores plásticos, sensoriales, de belleza en definitiva que tiene la madera y que aporta a la arquitectura algunos de sus momentos materiales más atractivos. Por lo tanto yo creo que es verdad que ahora se ha producido un extraordinario afianzamiento por estas otras reflexiones, vamos a llamar, que tienen que ver con los valores más medioambientales de la madera, pero también es verdad que es un material que nunca debería haberse caído en el desuso que cayó, especialmente en los años 70-80, porque si pensamos por ejemplo en los maestros de la modernidad española en los años 50-60, todos ellos utilizaron la madera como un material extraordinario. Fue en esos años un material que por la escasez que tenía España de otros, se utilizó de manera profusa. Era muy difícil, por ejemplo, incorporar o importar o tener materiales como el aluminio, pero sin embargo era fantástico para hacer unas buenísimas carpintillas de madera. Por lo tanto, digamos que esos años 70-80 caían de desuso de una manera injusta. A mí me parece, insisto, un material extraordinario, me parece un material que ofrece unas posibilidades fantásticas. Hay que reconocer también que se ha avanzado muchísimo también en la manera de tratar, en la manera de cuidar, de elaborar la madera. Hoy estamos asistiendo a procesos de avance en el mundo de la técnica, de preparación y de elaboración de la madera, extraordinarios que abundan, siquiera todavía más, que abundan en la calidad de este material, que ya de por sí tiene unas cualidades extraordinarias. Y por lo tanto, yo diría que se le ha dotado de una garantía en cuanto a su durabilidad, mantenimiento, que era tradicionalmente una de las peras que solían poner los usuarios de la madera, que era el problema del mantenimiento, yo creo que eso también se ha superado. Y en definitiva asistimos a poder utilizar uno de los materiales más completos, más extraordinarios, con más valores arquitectónicos a todos los niveles sensoriales, técnicos, etcétera, que es la que podemos disfrutar los arquitectos. Yo siempre he valorado muchísimo los materiales tradicionales, ya siempre he dicho que los materiales tradicionales son tradicionales, pero además lo son porque son profundamente contemporáneos, siguen siendo materiales, a pesar de los años durante los que se les ha elaborado, siguen siendo materiales abiertos, siguen siendo materiales capaces de soñar con las posibilidades que les puede ofrecer el arquitecto en su elaboración, siguen siendo materiales extraordinariamente generosos, y sobre todo siguen siendo materiales que tienen una solidez y una garantía contestada por ese currículum de años, de siglos de utilización. Nosotros, yo particularmente utilizo mucho últimamente en mis edificios, ahora estamos adiciendo un edificio muy grande, enteramente construido en madera, en una madera termotratada de extraordinaria calidad, que no sé si pueden decir nombres, pero bueno, lo digo porque lo hace una empresa como Rosan, que es una de las muchas empresas, pero es una empresa muy importante y que está invirtiendo muchísimo dinero en investigación de madera, y nosotros estamos ahora trabajando con ellos en una fachada muy grande, en un edificio muy grande, todo ello construido en madera en sus fachadas, que ese es realmente un ejemplo de exactitud, de calidad y de buen hacer. Hay particularmente en Galicia, que creo que es donde se produce esta emisión, una tradición extraordinaria, la madera, de hecho casi todas las personas con las que yo trabajo a nivel industrial están o en Galicia o curiosamente están en el Levante, también en Valencia y en Barcelona hay empresas realmente muy cualificadas en el trabajo a la madera, perdón, supongo que también hay otras regiones, estoy absolutamente convencido que esto es fruto de mi desconocimiento, pero en realidad en estos dos, yo creo en estos dos polos, se centra buena parte y particularmente en Galicia, particularmente en Galicia de las empresas, en este momento punteras en lo que es la utilización, el avance en medios, digamos, de producción aplicables a la arquitectura y a la construcción. Me parece que de la misma manera que, por ejemplo, han hecho otros sectores, como los de la cerámica, me parece que en este momento se está desarrollando en torno a la madera una actividad de promoción intensa, esta conferencia y los que organizan esta conferencia es buen ejemplo de ello. Hay empresas como, por ejemplo, Orsan, que están invirtiendo también en la divulgación del conocimiento de la madera, que están participando en presentar los avances en el uso, en la manipulación, me parece que esto es importantísimo, dar conocimiento técnico a los arquitectos, a los que amamos realmente la madera como un material extraordinario, en el que todavía parece que está todo por hacer, a pesar de su larga tradición, ya digo, y que en el fondo es tan maravilloso. Por tanto, cuando me habéis invitado a participar en estas reflexiones para apoyar la madera es que no tuve ninguna duda, porque realmente yo soy un enamorado de este material. Procuro siempre convencer en buena medida, y siempre que el proyecto lo aconseja, a mis clientes, de la utilización de este material, y sobre todo, insisto, ya no solamente por estas cualidades técnicas que he pretendido grosar, sino por la cantidad de maravillosas experiencias, entrañables experiencias, que tienen que ver con lo material, con lo sensorial, con apreciar las superficies, con tocar las texturas, con ver cómo el tiempo es capaz de incidir en ese material, transformándolo, no todos los materiales son capaces de establecer un diálogo rico con el tiempo. Precisamente una de las críticas que yo hago a muchos de estos materiales, digamos, contemporáneos, o nuevos, porque la madera es contemporánea, es que muchos de ellos no tienen ese alma, y ese alma tiene que ver con la síntesis, con el tiempo, es fantástico ver cómo la madera evoluciona en el tiempo, cómo adquiere distintos matices, cómo la propia madera es capaz de establecer ese diálogo, que la transforma a sí mismo con el tiempo, yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que tienen los materiales, y particularmente la madera. Por lo tanto, re-decía que participar en este tipo de intervenciones en apoyo de este material, para mí no solamente es un placer, sino que incluso creo que es una obligación. Me gustaría también, lo digo sinceramente, que empezara a ver, supongo que igual haya, de la misma manera que haya asociaciones que apoyen la madera, que empezara a ver en las escuelas de arquitectura, en los distintos, digamos, centros de formación, que empiece a ver, sé que las hay, sé que los hay, que se está haciendo un esfuerzo, pero que empiece a ver también una serie de colaboraciones que den una formación específica en la utilización de la madera, insisto, sé que las hay, pero también de esta dimensión, no solamente de la dimensión técnica, sino de esa dimensión que también tiene que ver con la capacidad de enamorarse de este material tan extraordinario y que en el fondo, seamos claros, no hace falta glosar, porque ahí está la historia de la arquitectura, que de alguna manera puede entenderse también como la historia de la madera. Así que muchísimas gracias, simplemente alegrarme de que se produzcan estos eventos, simplemente alegrarme de que empiece a ver en España, como ya en general lo ha habido en todo el mundo, pensemos, por ejemplo, los países nórdicos, pensemos Estados Unidos, donde la construcción de madera es del 90%, nuestro país en ese sentido, insisto, por este gap, por este vacío que ha existido durante los años 80, seguramente, finales de los 70, justamente con la llegada de la democracia, que abandonamos algunos de nuestros, digamos, de nuestras, de esas realidades a las que tuvieron que enfrentarse nuestros padres y nuestros abuelos modernos, de tener que trabajar con materiales propios de la escasez y por lo tanto materiales muy contextuales, seguramente abandonamos, nos enamoramos demasiado con los materiales importados y ahora otra vez tenemos que recuperar lo que es nuestro y lo que es de tantos países. Muchas gracias, pues, me tenéis para lo que queráis siempre en apoyo de este magnífico material. Y desde París, pues, un apoyo y un abrazo a todos los de Mundo de la Malla. Gracias. 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 Gracias.